Este panel de televisión está formado a partir de un marco y de un frontal giratorio. El panel giratorio es ideal para colgar cualquier televisión plana. Gracias a su soporte con brazo giratorio, puedo realizar giros de hasta 90 grados, tanto a la izquierda como a la derecha. Su estructura permite ocultar todos los cables para aprovechar al máximo el espacio del mueble. El mueble incorpora unos altavoces y un subwoofer, con puerto para conectar iPod y iPhone. Y es compatible con el sistema Android a través de Bluetooth, lector de tarjetas de memoria SD y puerto USB. ¿Para qué? Para poder disfrutar de tu música sin tener que instalar un equipo de audio adicional. Y además nos permite cargar el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo con conexión USB. Y esto no es todo. Puedo incorporar iluminación LED, que aporta luz ambiental y le da un cierto atractivo al conjunto. El sistema LED de los paneles funciona con un pequeño mando con el que puedo apagar o encender la luz, así como cambiar su intensidad y su color. Este innovador y exclusivo panel está disponible en una única medida y me permite instalar televisores de hasta 55 pulgadas. Es el mueble perfecto para el salón o cualquier espacio en el que se quiera ver la televisión desde cualquier ángulo.